Estamos en la iglesia de Sanquira de Ambia. Este es un retablo precioso. Luego lo veremos con más detalle. Aquí el altar, luego lo vamos a ver del otro lado. Es una preciosidad. Es una preciosidad esto. Gracias. Bueno, seguimos en la misma iglesia. Esa es la tumba de Álvaro Xotelo. Que parece que fue una persona, un gran señor, que robó para los pobres. Y bueno, en su vida se arrepintió y demás. Y bueno, esta es mi madre. Hola. Ahora vemos un maldito. Ya sabes que esto es Xunqueira, ¿no? Xunqueira de... ¿De qué? ¿Era? De Minia. Y este es el órgano más antiguo de España. El órgano más antiguo de España. El señor, ¿cómo se llama? Se llama señor de Álvaro Xotelo. Que es la historia que os hemos contado antes. Y a lo que íbamos, este es el órgano más antiguo de España. ¿Buenito es? ¿Eh? Tiene 167 tubos, este órgano. Y funciona perfectamente y está hecho aquí, en el pueblo. En el pueblo. Y es el más antiguo de España, ¿no? No, pero no es el más antiguo de España, ¿no? Ah, o sea que no es el más antiguo de España. No, no es el más antiguo. Entonces, no son engañados. Es del siglo XVII. Y es. Bueno. Esta es una vista general de la iglesia. Hacía un silencio. Hemos tenido que entrar. El párroco hemos tenido que buscar a su casa para que nos abrieran la puerta. Vamos, para que nos enseñe a la iglesia. Es un hombre, señor, muy simpático. Pero es que... Es que... Está muy bonito. Lo que me encanta es esto. Bueno, la voy a poner. No se ve. Es. No se ve en la venta nunca. Estos. ¿Eh? Sí, no, sí, sí. Son preciosos. Y aquí está el señor Álvaro, este de... ¿Cómo se llama? Bueno, está bien. Bueno, este no es el señor, ¿eh? Eso es mi madre. ¿Me vas a... ya? Hombre, eso es mi madre. Ah, avisa. Aquí, aquí, ya. ¿Ya? Ajá. Está firmando todo el perrito. Sí, el perrito, dice. Sí, es su perro. Dicen que era, dice que era el párroco, ha dicho que era un ladrón. ¿Cómo? Que era un ladrón, que robaba para los cobres. Ah, y que robaba para los cobres. Sí. Bueno, este es el retablo del altar mayor. Es precioso. Lo han sacado del altar mayor porque no han sacado, les ha dado la gana. ¿Sí? Este es el párroco. Sí, ya. Sí, sí. Sí, sí. Se da bien. Sí, ha dado dos cuatro veces. Éxito es el párroco. Gracias. 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 Aguenta. Cada una es distinta, arriba y abajo. Bueno, esto es el austro. Bueno, pues esto es el austro. Viste desde el otro lado. Muy bonito. En la torre. En la torre, así. ¿Es bueno que se ha hecho una foto? Hola. Sí, ha salido ya la torre. Está muy bien, ¿eh? ¿Eh? Sí. Bueno, pero mira, también hay que... ¿Eh? Muy bonita. Hay una paloma. ¿Eh? Sí. Adiós. Sí, el lorra encima de la casa. Es que es rarísima, ¿no? Es rarísima. 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 Mira la entrada allí cómo está. ¿Dónde? Es rarísima. Ah, es verdad, que hay como un arco. Hay como un arco, es verdad. Bueno, seguimos en Xunqueira de Anvía. Este es el crucero que estaba entrando a la iglesia. Este papá. Este mamá. Y este es el crucero. Ay, qué calor hace. Hace más calor que Madrid. Que lo sepáis, ¿para qué lo podrían de Galicia? Y esta es... Esta es la colegiata de Santa María de Xunqueira. Subiéndose, mira, como los cabritos. Qué cara tenéis. Enamorados. Enamorados. Ahora papá nos va a invitar a una Coca-Cola. Deja. ¡Vamos a invitar a una caja! No. ¿No vienes ahí? Te voy a llevar a mano. Pero viene ahí... Tirita, ¿están nerviosas? No. Es que tiene tanta vaca que... Pues anímate, mujer. Bueno, ahora sí que iría a moverse con los teléfonos. Bueno, pues te vas a quedar despisito, pues tú para dónde estás. Pero que te estás echando tú misma. Hay que echar laca al velo, eso lo habrán dicho, ¿no? No, sí, inténtalo, inténtalo, es que si no se ha caído mucho la cara. Al velo ahora, aquí le echamos laca. Nos dices que es cuando se le cae la cara. Un poco de cemento mejor. Estamos despiojando ahora, María, antes de la boda. La cámara lo está tomando para que se vea bien. La boda que nunca sobra, ¿sabes? Si el velo luego se cae seguida y te molesta. Si el velo tampoco lo puede, me voy a sacar. Madre mía, no te caes. Sí, sí, no le pasa nada. Si el velo luego se pone. ¿Qué está bien? ¿Cuántas? A ver si después lo vas a poner. No voy a moverme. Mueve la cabeza. Aunque caigo, no pasa nada. No me mire, estoy bien. Un poquito para atrás, si puedes. ¿Para atrás? Ahí, quédate, quédate. No te muevas. Bueno, entonces, María, últimas declaraciones. ¿Te vas a casar? No te arrepientes. No me pongo las fotos con ponerme un traje de estos. No me quiero casar. Aquí están las damas. Las damas de honor, escondidas ahí. ¿A la madre se la oye por ahí? ¿La madre está ahí? Venga, cuéntame. Venga, cuéntalo. ¿Qué tenéis, un espía? ¿Y qué va a hacer? Va a llamar muy cariño cuando llegue el novio. Ah, sí. Ah, con trampas, ¿eh? ¿Y si no viene, qué va a hacer? Si no viene, vamos a asustar. ¿La mala guardia civil o cómo? ¿La mala guardia civil o cómo? Bueno, yo no lo pongo. Es súper fácil, ¿eh? ¿Qué tenéis? 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 Los consejos, ¿verdad? María, que te estamos espiando. No debes reír al cámara, que se envuelan. María, mira para aquí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mira. Hola. 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 Tienes que macharros pronto, ¿no? Después de comer, ¿no? Sí. O no sé, pero ya pronto, sí. Deja de rascarte ya, aquí te matas los piojos. Si quiere correr, Alejandro no le dejes correr, ¿eh? Bueno, pues mira quién lo va a decir. ¿Tendrá morro? Hay que ponerlo abajo. ¿Qué cariño? ¿Qué? ¿Tenés ya el equipo? ¿Tenés? ¿Tenés que estar en la hotelera? ¿Es caro o no? No, no, no. No, no, no. ¡Ahí está aquí! ¡Ahí está allá! ¡Míralo esa! Hola. ¿Luis? ¿Luis? ¿Cómo podemos subir? ¿Luis? ¿Carlos? Mena, papá. Fernanda y la mujer. Allí la abuela. Mánale, Lidia. ¿Es el tito? Mira qué más van a... Este es... Alejandro. No. ¿Qué? ¿Nos vamos de viaje hacia Madrid? ¿No? A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora nos vamos de viaje hacia Madrid. No. ¿En serio? ¿Es parte del centro? ¿Qué pasa? ¿No te quedan? Perdón, ¿lo tienes? ¿Tienes? Sí. A ver la juventud. Yo sé quién es, yo sé quién es. Pero eso tiene otra posición, me parece. La flora, la flora, la flora. Alberto, la próxima vez no la lleves a las piezas, porque se la va a proveer. Hoy es el día después de las tonterías que hicimos ayer. Nos hemos jodado nosotros, no es por nada, ¿no? Sí, nos han tirado las gotitas. Sí, pero ¿quién está haciendo? ¿Quién es? ¿Los primos esos? No, no, no. No llores, venga, venga, coquita, coquita, coca, no llores. Venga, coca, tómate. Mirar sobre los bosnes nada más. Coca, ven, coca, toma, toma. Coca, toma. Uy, qué rico, toma, uy, qué rico. Ven, coca, mira. Mira, 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 marejos. Mira, mira, coca, toma. Toma, coca, mira. Se te salió el cristal. Toma, come. Coca. No, 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 no. Toma, venga, venga. Dame el hachiz. Vamos a estar de calle. Coca. Bueno, 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 no me lo puedo creer que está nadie. Ahí está. A Luis, ¿cómo le has puesto? Yo me pudo la cara. Pobre Dios. Eduardo, me tocan todas, ¿eh? Traidor. Traidor. No es tuidor, eso no es la cara. Pues, ¿dónde se pudo? A ver, Luis, que no me ha quedado, ¿eh? Le han tirado la casera, ¿no? No, porque ahí no puedo. Lo que pasa es que se te torció la montura aquí, ¿eh? Ahora no se cae. No, no, seguramente se va a llegar un poco. No, está aquí, Torquio. Aquí viene la verdad, está parte. Pero ahora no se cae. ¿Qué es? ¿Qué es el Patanero, ¿qué es el Patanero? 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 ¿Qué es el Patanero?